Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, que dicha. Hoy les voy a enseñar a preparar este lomo de cerdo horneado a la tocineta con pino gusto mariense para 30 personas, para que celebres la Navidad, la Noche Buena o despidas el año. Con ustedes nuevamente, María del Rosario de las Lajas Narváez Riva de Neida. Con este bello alumbrado público navideño de mi querida ciudad, vamos a decorar este video para mis sobrinitos y todos quienes se encuentran lejos de sus perruñones. Y empezamos. Aquí está el lomo de cerdo, es bien lindo, dos kilos. Lo vamos a partir en dos. Ya te voy a mostrar todos los ingredientes, la tocineta, todo bien detallado. Al final y en la descripción del video te mostraré todo detalladamente lo que vamos a utilizar en esta rica receta. Aquí tenemos la papa cebolla, el pimentón y los ajos, así cortados en cuadritos, como lo puedes mirar. En la licuadora agregamos una lata de cerveza y seguidamente cuatro cucharadas de mostaza. Todo eso en la licuadora para marinar el lomo. Y después dos cucharadas de salsa negra o salsa inglesa. Y agregas la papa cebolla, el pimentón y los ajos. Es una cabeza de ajo grande. Y lo licúas un buen rato, un minuto puede ser. Aquí el lomo lo dividí en dos. Son dos kilos. Un lomo grande, bien bonito. Y lo pones aquí en este recipiente que yo tengo antiguo, el de mi mamita. Y vamos a agregar lo que hemos licuado. No le vayas a echar la sal marina porque se deshidrata el lomo. Te queda muy seco. Eso va después, ya te voy a mostrar. Y lo bañas muy bien. Le das la vuelta, así con las manitos, que chupe. Si quieres le abres unos huequitos para que se impregne más con un tenedor, puede ser. Entonces, mira, lo acomodas bien. Este lomo es delicioso para la noche buena con tus familiares. Lo puedes degustar. Y lo envolvemos, lo tapamos con papel plástico. De este, de que puedes mirar aquí. Bien cilladito, bien cerrado. Lo antes se tapaba con hojas de tamali. Y era como más bonito, ¿no? Entonces, lo llevamos al refrigerador. Lo marinamos por dos días. En la parte de abajo. Arriba en el congelador, ¿no? Si no, se te convierte en chupón. Y así que chiste, se te daña. Mira, mira de bonito. Eso es a Santiago, el Hernán. Él quiso que este video, ustedes miren el alumbrado público de pasto. Que es muy hermoso. Y la gente sale a pasear en el gusano. Y yo también me subí en el gusano. A mí me encaramaron en eso. Es muy bonito. Pues llegué desbaratada, pero pues alegre, ¿no? Porque eso nos sacude feísimo. Bueno, ya pasaron los dos días. Y sacamos el lomo que se ha marinado muy bien. Eso coge un sabor delicioso. Y en una bandeja, alistas, cuatro tiras de tocineta. Cada lomo va con tocineta. Lo vamos como a enrollar y eso le da un sabor muy rico. Tocineta ahumada. O sea, son ocho tiras. Para cada lomo, cuatro. No le vas a poner más si no te queda ospidante. Si no quieres utilizar tocineta a la hora de hornearlo, le pones finas hierbas. Y así le das la vuelta. Mira, lo sacas. ¿No? Mira ese lomo de bonito que es. Aquí está partido en dos. Uno es para aquí de la casa. Y mira, con un cosito de estos, le machucas así, le abres huequitos. Unos agujeros para que se impregne la sal marina. Y echamos una cucharada rasa de sal marina. Para este lomo es media cucharada. ¿No? Entonces, yo como tengo experiencia, ya le echo la sal marina así como ves. Y la esparces por todo el cuerpito del lomo. Para que se impregne el sabor. Entonces, tú miras la cuestión de la sal, pues, si quieres, de gustos, ¿no? Como por ahí alguien dice, ¿qué diablos? Echemosle sal. Para eso hay diálisis. Pero hay, ¿no? Vigen santísima. Te mueres. Te enfermas. Mira, entonces, cada lomito, este lomo, le colocas así, en el redondel, la tocineta. Mira, así queda. Queda como pegadito. Eso no te preocupes. A la hora de sellarlo, no se desbarata. Tú le vas acomodando. Ahí te das tus modos. Entonces, mira, son cuatro nomás. Bueno, y aquí, en esta plancha, echas un chorrito de aceite. Así le esparces con un escobillón. A fuego alto, prende las dos bocas, ¿no? Porque esta es grande. Entonces, vamos a sellarlos. Mira, mira de rico. Lo sellas cada lomito hasta que quede doradito. Este primer lomo que miras aquí, lo selló el Hernán, pero quedó como pálido. Quedó como si tuviera, pues, no sé, ¿no? Entonces, ese toca ponerlo a sellar un poquito más, porque el Hernán está aprendiendo. Entonces, mira de rico que se despliega. Suelta ese aroma, la mantequita de la tocineta. Eso se impregna dentro del lomo y te va a dar un sabor muy rico. Te lo recomiendo. A mí me quedó delicioso. A todos les gustó. Entonces, mira de doradito que quiera. Como cafecito, un momentico nomás, unos cinco o siete minutos, tú miras. Que no se te vaya a chichorronear todo, pues, ¿no? Entonces, mira. Y ahí, golpeando con la bandeja el horno, así lo estrellas. Lo pones, los dos lomos, por noventa minutos, pero solo a cien grados nomás, ¿no? Porque si no, se te tuesta todo por fuera y dentro te queda crudo. Noventa minutos, hora y media. Entonces, a cien grados para que se cocine, se hornee por dentro. Aquí estoy trepada en el gusano. Mira, con el resto de lo que sobró de la marinada, eso lo vamos a reservar para hacer la salsa de vino tinto. Ya que pasó el tiempo, mira de bonito que está quedando. Lo sigues horneando, pero le sube la temperatura a 250 grados por media hora. Eso es dependiendo del horno. Hasta que quede sequito y como tostada la tocineta. Y eso ya queda listo. Ahí lo dejas, ¿no? Que repose ya apagado el horno. Ya que pasó, tú miras. Ahora vamos a hacer la salsa de vino tinto. Aquí tenemos la zanahoria, la canela, los clavos, las hojitas de laurel. Todo les voy a dejar al final del video y en la descripción para que mires todo lo que vamos a utilizar. Ahí está el vaso de vino tinto dulce. Sé cuando le vas a echar dulce y azúcar, va. Mira qué bonito que está alumbrado el monumento al campesino. Aquí en esta paila horrorosa, ay qué pena con ustedes, salteamos la papa cebolla, la zanahoria y los demás ingredientes. A fuego medio nomás para que la salte. Vamos agregando aquí la zanahoria chiquita, así en cuadritos como tú miras. Ahí la sacude, la samarreas y que vaya soltando el jugo de la papa cebolla o la papa redondita esa, la cabezona. Y aquí agregamos la marinada. Lo que marinamos los lomos, con eso hacemos la salsa. Les pido que se suscriban a mi canal. Les di click en la campanita para que estén pendientes de las nuevas recetas. Y también me pueden seguir por mis redes sociales. Comenta y comparte mis recetas con el numeral con fino gusto mariñense. Mira, aquí agregas lo demás, que es la, ¿cómo es que se llama esto? Las cuchitas de laurel, la canela, todo lo que ves en ese plato. ¿No? El que es los clavos de olor, el comino, todo. Aquí está todo, lo revuelves y lo pones a cocinar hasta que espeses. Lo espesas solito, no hay necesidad de echarle maicena a esas cosas. Entonces lo revuelves así a fuego medio. Y eso empieza a oler muy rico y delicioso con el vino. También le puedes echar arándalos. Arándalos, ¿o qué es? Arándalos, ¿se llama? No me acuerdo. Arándalos o frutos secos, también es otra clase de salsa. Este gato espantoso, ya miro. Mira, aquí está ese gato, ese gato dios, gato chinchoso. Ay, no, es mi santa. Mira, mira de rico, eso se destapa. Entonces tú retiras, porque vamos a licuar, apagas la estufa y retiras la canela, las hojitas de laurel. Y te das tus modos y vas sacando los clavitos de olor. ¿No? Entonces retiras eso. Y aquí agregas las cuatro cucharadas de azúcar. Esto también va con, ¿qué es? Con sal, un poquitico de sal. Y lo revuelves. Mira, entonces cuando lo dejas reposar empieza a quesas, a espesar más. Y aquí lo echas en la licuadora. Vamos a licuarlo un buen tiempo, unos dos minutos. No tienes que dejarlo enfriar un poco, si no se te rebosa, se te desparrama todo. Entonces no, pues te hace una nada a la cocina. Y paramos un rato y le echamos un poquitico de vinagre. Eso es para que quede la salsa media agridulce. Como agridulce. Y licuas por dos minutos. Y esto lo vaciamos, ¿no? Ya queda listo. Esto es para los dos lomos y se paras para cada lomo, cada recipiente. Queda como groñosito. Le puedes echar un poquitico de mantequilla. Una media cuchara, ¿no? Para que te quede más cremosito. Al Hernán le mandé a que me... Al Hernán lo mandé a que me compre la mantequilla. No tenía y me fue a hacer la vuelta del gallinazo. Donde se largaría y no regresó. Se olvidó. Entonces me tocó así. Disculparán ustedes. Qué vergüenza. Ay, no. Qué chasco. Ay, no. Qué chasco. Ay, me imagino que sale por él a rajar. Bueno, aquí ya ha salido el lomo. Y queda así, mira. Como medio sequito, es jugosito. Por el atocineta. Y lo decoras así con maticas de Navidad. Con arreglos. Aquí le pone la porción. Ahora te muestro la presentación final. Cómo queda. Y de delicioso. Para que acompañes la cena de Navidad. O despidas el año con fino gusto darinense. A todos, un feliz año. Y muchas gracias por acompañarnos. Este es el lomo de cerdo a la tocineta. Horneado. Delicioso. Con ensalada rusa. O de gelatina también. Y el pollito relleno que les enseñé a preparar. Con mucho cariño con ustedes. Por haberme acompañado este año que termina. Y finalizamos así esta segunda temporada. A mediados de febrero estaré con ustedes nuevamente. Soy Rosario Narváez de Riva de Neira. Aquí nací. Y aquí he de morir. Y que viva pasto, carajo. Feliz año. Un abrazo grande para ustedes. También de parte de Lenán y el gato espantoso. Gracias. 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 Gracias.